Hola, nos encontramos con los compañeros que portan este año el traje típico del Estado de Sinaloa. ¿Cuáles son sus nombres? Frania Damián Diana ¿Qué significa para ti portar este traje típico? Pues estoy muy orgullosa y les agradezco a todos mis paisanos que me hayan elegido, ya que el día de hoy vamos a demostrar que en Sinaloa no solo existe violencia, sino que hay mucha cultura que queremos darle a conocer a las personas, para que se animen a visitar y que no solo se queden con esa imagen. ¿Y qué significa para ti y para tu comunidad este traje típico? Bueno, pues este traje típico es el de flor de Amapa y es el que representa al Estado a nivel nacional, porque en él se encuentran resumidos los elementos más importantes del Estado, que son las flores de Amapa que están aquí en el pecho, que pues abundan en todo el Estado y pues algunas figuras que simbolizan ya sea los once ríos, la cultura, la minería y pues todo lo que integra a nuestro bello Estado. ¿Qué caracteriza este traje típico? Pues yo traigo un sombrero de hecho de palma, el cual pues simboliza nuestra cultura y raíces, un pelacate con el cual los indígenas solían limpiar el sudor y sus lágrimas, la camisa lisa pues representa la esperanza, la rectitud y la pureza, un pantalón en el cual pues solían usar los indígenas en los días festivos y unos botines negros los cuales solían usar los descendientes del mestizaje. ¿Quiénes elaboran en tu comunidad estos trajes? Los artesanos se encargan de elaborar, por ejemplo, el sombrero que trae mi compañero que está hecho de palma o en Semana Santa, elaboran las máscaras que utilizan los pascolas o judíos para realizar la escenificación de la muerte, pasión y resurrección de Cristo en la Semana Santa. Y para ti, portar este traje en la universidad megadiversa que tenemos, ¿qué sentimiento te deja? No, pues me llena de alegría porque siendo México un país como ya mencionaste tan megadiverso, entonces es como un honor darles a conocer que en Sinaloa también hubo indígenas que también pues están los mayos lloremes y pues darles a conocer que Sinaloa es un estado que vibra en cultura. ¿Alguna invitación que les quieras hacer a sus paisanos, a toda la gente que los ve? Pues que se vengan a conocer la cultura y los trajes que traemos aquí que representan la cultura de nuestro estado de Sinaloa. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista y ya lo saben, no olviden seguir nuestras cápsulas en esta Feria Cultural. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.